Por ejemplo, la primera novia que tenía en Tray, Salamanca hace... bueno, hace 60 años, casi. Era en verano y fuimos a la piscina y tal, y tenía un color increíble y comí el error que aumentan casi todos los guiris. Le dije, oye, estoy caliente. Y enseguida se fue. Soy turista, optimista, soy verde, soy mixta, estoy caliente. Me equivoco. Siempre me equivoco, principal y primera. Siempre me equivoco, ahora mismo y ahora. Siempre me equivoco, mañana y pasado. Siempre me equivoco, pollos fritos y asados. Siempre me equivoco, la sauna no es un spa. Siempre me equivoco, autopista y autodía. Siempre me equivoco, chipirones y caramá. Siempre me equivoco, siempre me equivoco, una moneda de fibra alta. Soy turista, optimista, soy verde, soy mixta, estoy caliente. Siempre me equivoco, el sol me equivoco. Siempre me equivoco, café con leche, corto de café. Siempre me equivoco, siempre me equivoco, pero nunca me desespero. El turista, optimista, siempre me equivoco, siempre me equivoco. Siempre me equivoco, siempre me equivoco, siempre me equivoco. El turista optimista siempre busca el calor, el turista optimista no tiene miedo del terror, el turista optimista está gozando de amor. ¡Es muy fácil el eslizillo! Nuestros jubilados pasean por las ramblas, no contribuyen nada haciendo a estos holandeses. Comen de lo bueno y que nadie les diga que no a los holandeses les gusta ser español.